Comenzamos hablando de accidentes de tránsito y es que al menos 10 lesionados, eso es lo que dejó un múltiple choque ocurrido sobre el kilómetro 17 de la autopista Los Chorros, que involucró 7 vehículos y a un autobús de la ruta 205. Literalmente, uno sobre otro quedaron algunos vehículos tras el impacto originado por el bus que se dirigía de Santa Tecla al occidente. Uno de los conductores afectados trasladaba a 25 niños de entre 5 a 12 años en su vehículo y logró esquivar parcialmente el golpe. Yo primero cuando vi que pasó volando un carro, pasó volando y cuando logré ver eso logré tirarme un poco a la orilla, pero no fue suficiente, el bus pasó llevando todos los carros. Ahí quedó un barril de pega que pertenece a él, que venía de comprar. ¿Él venía manejando? No, el conductor del vehículo está ingresado ahorita. A pesar de lo aparatoso del accidente, hubo 10 heridos, la mayoría leves, uno fue atendido en el área de cirugía del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. Hemos recibido un paciente de 54 años de edad, venía con un tramo acronecefálico leve, está estable el paciente. Las autoridades creen que el accidente se pudo haber dado por supuesto de perfectos mecánicos, aunque otros hablan de alta velocidad e imprudencia. Lo que sí es seguro es que el conductor escapó. Por el momento no lo podemos ubicar dentro de los lesionados, por el momento pues no lo encontramos en la escena. Estamos rastreándolo, estamos investigando. Según la versión de los pasajeros, se escuchó nada más que algo se rompió, un estruendo. Podemos presumir que podrían ser los frenos. Sí, es que yo al bus allá arriba le pasé, el bus venía bastante rápido, pero como allá había un obstáculo, los carros estaban parando. Y quizás él no se percató y quizás quiso frenar, no sé, pero la cuestión es qué pasó llevando los carros. Durante varias horas el paso fue bloqueado en la autopista hasta que fue habilitado uno de los carriles de retorno. La población lamenta que tenga que suceder este tipo de hechos para que las autoridades tomen conciencia de la necesidad de ser más exigentes con el sector del transporte público, en especial con los conductores a quienes señalan de ser los principales causantes de estos accidentes. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.